No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma Por culpa de mi peor No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Si no encontrarás de perdura en mi alma Si solo penas te canso a ti Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre cuido de eso Jamás te dije mentiras Y me voy si a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres, mi amor Me voy de ti para siempre Te canso un beso en tu frente Como postre en el cielo No habrá retroquio de parte mía Solo me importa que seas feliz Y aún es que todo te di en la vida Mi pobre tío es para No habrá retroquio de parte mía